Serio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas a todos amigos de Mantel con el Cine, yo soy Roden y aquí en mi canal Ficcoms y Cine Casualmente te hablo internacionalmente con el Conecine, te me meto de juegos y te mando de empleo personal Pues ahora voy a comenzar las... Me ha trabado la lengua Ahora os voy a comentar unas declaraciones que ha hecho Tom Hardy, el actor que interpreta a Eddie Brock en la película Veneno Veneno para los amigos De las razones que le llevaron a... o la razón que le llevó a aceptar el papel Más allá de lo monetario, obviamente Esto está traducido por Blood Superhéroes, ¿vale? Y lo han sacado de... Games Radar Bueno, voy a leerlas y vamos a comentarlas, ¿vale? Ser capaz de interpretar eso a nivel de un superhéroe Fue un gran reclamo Es un gran personaje Porque es un antihéroe complejo No es un... Buen tipo, pero tampoco es malo Está conectado a este alien Y deben encontrar un terreno moral Moral... Un terreno moral entre ambos Y ninguno de los dos es un tipo corriente Hay una relación extraña entre ambos Tipo Jekyll y Hyde Pero en superhéroico Bueno, no... No es nada que no sepamos, ¿no? Pero, claro Aquí te dicen que no es un personaje bueno Ni es un personaje malo El propio Eddie Brock Está conectado a este alien Y deben encontrar un terreno moral entre ambos O sea, lo que hemos visto entrar un poquito Llegar a entenderse Y como dijo Eddie Tendrás que hacer las cosas a mi manera, ¿no? Al simbionte Y las relaciones extrañas entre tipo Jekyll y Hyde Pero en superhéroico Este tipo de relación O papel Me recuerda mucho a... Bueno, no es que me recuerde Me habla del trabajo complicado, ¿vale? Tenías que ver la... En la película de Tom Hardy Legend En la que interpreta El mismo actor A dos gemelos mafiosos ingleses Y la verdad es que Para que veáis un poquito Cómo es el actor En la misma película Capaz de... Cambiar su forma de ser Creo que es un trabajo muy interesante Y a mí me... A mí me gusta mucho esa película O me gustó mucho esa película La he visto ya... Quiero que tres o cuatro veces Y realmente... A mí me encanta Así que... O la recomiendo Pero bueno, tampoco es... Una declaración que nos deje... ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Verdad? Yo creo que es algo que ya se sabía Al menos los que... Sabemos de cómic Sabemos que... Venom Tiene que ser un poco así Lo que pasa Que... Hablando de esto Hablando del término cómic Si es verdad que en el cómic A Eddie Brock Tampoco... Le cuesta mucho Meterse en el papel De veneno Del alien, ¿no? Porque le unía a él Su odio por Spiderman A él por Joderle la vida Del trabajo y tal Y al simbionte Por separarse de él En el campanario Básicamente Era un enemigo Así que una gran diferencia Con respecto a los cómics Que... Eddie Brock Se adapta perfectamente Al simbionte Y aquí en la película Vamos a ver Una cosa totalmente distinta Que no tiene que ser malo Solo estoy especificando Que es distinto En la película Vamos a ver A un Eddie Brock Asustado por el simbionte Que poco a poco Lo irá aceptando Por un fin común Que será Detener A los malvados Científicos De Life De la empresa esta Que... Que... Estudiaban los simbiontes Y obviamente Defenderse Tanto de los matones Como de los simbiontes Que hayan mandado En su captura Vale Vale O sea Bueno No tiene que ser mala película Pero realmente Coges ese tipo de personalidad Y el concepto De que no va a estar Spiderman Por ningún lado Pues obviamente Tendremos que tomarnos estos Hablando de cómic Algo así como Y respiro para decirlo Literal Un Venom De otro universo Ni es el de 616 Ni es el Ultimate Nada Es otra cosa Es otra cosa Y eventualmente Seguro que no lo ponen Como el superhéroe De este universo cinematográfico De Sony Bueno Habrá que comerlo Con patatas Pero bueno Yo os digo Que en sí misma La película No tiene que ser mala O sea Incluso nos puede llegar A gustar mucho Lo que pasa Que es como un poquito Que tengáis eso en cuenta Y ahora vienen Unas declaraciones Del director Rubén Fleischer Que habla sobre El talento de Hardy Que bueno Tom aporta Tanta complejidad Y hasta peligro A los personajes Que interpreta Esas son cualidades Intrínsecas A Eddie Brock Y a Venom La complejidad Y la amenaza Por lo que ver a Tom Actuar a través De estos dos personajes Que comparten un cuerpo Y estar en constante conflicto Fue algo impresionante Y divertido de ver Si básicamente Que Tom Hardy Hace las veces Del Por decirlo de alguna manera Para que nos entendamos Asustadizo Eddie Brock Y del Eddie Brock Influenciado por Venom Así que Ya os digo No No hay que esperar otra cosa Y esto Os digo Lo repito Lo matizo Y lo diré Veintemil veces Esto no quiere decir Que la película Sea mala Lo que pasa Que Tendremos que ir Con Los ojos Y la mente Muy pero que Muy abierta Y un poquito Ya como siempre digo Llega el momento De la fase De aceptación De que las cosas Son así Que en este universo No va a estar Spiderman Al menos Por decirlo De alguna manera No por ahora Un directivo de Sony Dijo hace Dos o tres semanas Que posiblemente Podrían Y de usos Palabras Posiblemente Podrían Tener un Spiderman Tener un futuro Está apretada La película De Silk Por ahí Pero No sé No Yo creo Que si Venom Es el primero Venom Va a ser El héroe De este universo O al menos El héroe principal Aunque claro Si está Venom Y tienen a Silk Claro Es que Silk Es otro personaje Hay que muchos De estos personajes Sin El propio Trepamuro Sin Peter Parker Por ahí No No tienen Mucha razón De ser No tienen Mucha historia O sea Graven También va a tener Película Morbius Esto lo he comentado Varias veces Pero Quizás Todos estos personajes Empiecen a juntarse Por Venom Hombre Si la película De Kraven El cazador Fuese Kraven Intentando cazar A Venom Podría tener Cierto sentido Pero es que Lo lógico A nivel comercial Sería Que eso pasará En una hipotética Venom 2 O es que Venom sería El villano De la película De Kraven No Realmente así Así dicho Tiene sentido A nivel historia Por decirlo De alguna manera Pero no tiene sentido A nivel comercial Porque obviamente Venom va a tener Mucho más peso Que Kraven Si ya te digo Solo con Tom Hardy Ojo Y esto sin saber Que actor sería Kraven Pero ahora mismo El papel sobre la mesa Tom Hardy Es un tremendo actor Que está de moda Así que Ahí es donde va a ir Toda la plata Pero bueno Esas son las cosas Bien sido Lo que hemos contado Como decía aquel Pues nada Me gustaría saber Lo que pensé De todo esto Tenéis mis redes sociales En la descripción Del vídeo Junto al link De los videojuegos Baratos Yo veo esto Esto yo Sí que yo creo Que es el planteamiento Hay que mirarlo Con mucha mente Abierta Porque esto Esto va a suceder Y os estamos Esperando O sea Yo voy a ver Venom con ganas O sea Os lo digo ya Yo voy a ver Venom con ganas Hay una parte De mi corazoncito Que está roto Pero Tengo ganas De ver lo que han hecho Tengo ganas Las ganas Son más positivas Que negativas Solo que me da pena Solo que me da pena Que no esté Spiderman Pues si tú piensas Como yo Que hay que abrir la mente Pero Sabes lo que hay Dale un buen Me gusta a este vídeo Compártelo con tus amigos Si eres nuevo Te invito a suscribirte Para no perderte nada Y es que Este universo Va a suceder Así que O empezamos a disfrutarlo Ya O nos vamos a tomar Cada noticia A mala Aunque claro Es que las noticias Que llegan Madre mía Es que A mi lo que me dejó roto Fue la película de Craven De verdad Eso aún no lo No lo he digerido A ver si empiezan A darnos Datos La sinosis Y cosas así Para entender Un poquito más El proyecto Porque yo creo Que a día de hoy Yo no entiendo El proyecto de Craven ¿Y tú? Bueno Que aburrido Bueno Yo sí Y yo Yo no entiendo Yo no entiendo Gracias.